Buen día, bella alma. Te traigo esta meditación para que la hagas diariamente, a fin de que permanezcas anclado a la Madre Tierra y recibas esta protección. Ponte en tu postura de meditación, espalda derecha, palma de las manos hacia arriba, sobre tus muslos, con los pies, de preferencia, apoyados en la Madre Tierra y descalza. Te será de gran ayuda. Inhala profundamente. Esta meditación la puedes realizar todos los días. Aquí tu amiga Nieves Martínez, Nieves La Paz Interior. La puedes realizar todos los días. En el momento en que necesites paz y equilibrio, esta meditación te va a ser de gran ayuda. Sigue respirando profundamente. Inhala. Retenemos. Y exhalamos. De nuevo. Inhalamos profundamente. Retenemos. Y exhalamos. Inhala profundamente. Inhala profundamente otra vez. Y exhalamos. Lleva tu atención en estos momentos a tu chacra base, a tu chacra raíz, que se encuentra en el centro de tus genitales. Vas a llevar tu atención ahí, a este punto, y vas a sentir cómo se activa ese chacra con sólo tu atención. Vamos a dar la orden ahora de bajar un cordón de contacto con la tierra. Ese cordón va a bajar traspasando la silla, traspasando el suelo, traspasando cada una de las capas de la madre tierra, hasta conectar con el corazón de la madre tierra. Ahí se ancla fuertemente y poderosamente. Vas a sentir en estos momentos, en tu primer chacra, esa pura conexión activándose. Y en estos momentos, y respirando profundamente, vas a dejar ir cualquier tensión que haya todavía acumulado en tu cuerpo. Deja ir a través de ese cordón y entrégaselo a la madre tierra. Inhala profundamente y le vamos a pedir al corazón de la madre tierra que nos envíe un rayo azul zafiro muy poderoso. Este rayo azul va a ir subiendo en espiral por cada una de las capas de la madre tierra. Y vas a sentir cómo se abren los chakras que se encuentran en la planta de tus pies. Y por ahí va a penetrar este rayo azul zafiro con esta fuerza poderosa y magnificente, con todos los minerales de la madre tierra, ingresando en tu cuerpo, limpiando y depurando tus tobillos, pantorrillas, tus rodillas, los muslos, hasta embonar con tu primer chacra, con toda esta fuerza y esta potencia. Va limpiando todas tus células y al conectar con tu primer chacra, baja ahora en vertical al corazón de la madre tierra y te regresa energía renovada, subiendo de nuevo. Esta ye invertida, te ancla y te da poder, te da todo el calor, toda la fuerza poderosa de la madre tierra. Siente esta fuerza que va corriendo a través de ti. Y en estos momentos vas a inhalar con una respiración profunda y vas a sentir cómo se llena todo tu cuerpo, dejando ir toda tensión. Vamos a pedirle ahora al sol central de la galaxia, a la fuente infinita, a través de una respiración profunda, inhala profundamente y vamos a pedirle un gran rayo de energía blanca, dorada, prístina, maravillosa, que va bajando y descendiendo desde el sol central de la galaxia hasta bajar por tu chacra corona en la parte superior de la cabeza. Y esta fuerza de este rayo poderoso va a ir limpiando cada uno de tus chacras a medida que va bajando. Va bajando, va limpiando tu cerebro, todas tus células, todo lo que encuentra a su paso lo va limpiando. Sexto chacra, va bajando ahora hasta tu quinto chacra y va limpiando y depurando tu garganta. Siente cómo limpia absolutamente todo. Sigue bajando ahora. Va limpiando tu glándula timo entre tu corazón y tu garganta y baja ahora a tu cuarto chacra, al corazón. Va limpiando absolutamente todo. Toda energía que no es acorde la va limpiando y la va empujando hacia abajo en estos momentos, dejando cada vez tu columna más prístina, más maravillosa. Limpia tus células. Ahora baja a tu tercer chacra, a tu plexo solar, a la fuerza de tu voluntad, la limpia y la de pura hora. Permite que esto suceda. Solo síguelo. Y ahora, esta fuerza blanca dorada que está bajando, baja a tu segundo chacra, que se encuentra cuatro dedos por debajo de tu ombligo. Es tu chacra sexual, es tu chacra de la creatividad. Cualquier energía discordante se la lleva, la arrastra en estos momentos. Y ahora, conecta toda esta energía que viene del sol central de la galaxia con tu primer chacra y se funde con la energía que tenemos allí de la madre tierra. Es una fusión explosiva. Esta fusión ahora de todos estos rayos azul, dorado y blanco sube ahora en dos columnas por todo tu cuerpo hasta salir por tu chacra corona como una gran fuente brotante en un gran toroide cayendo sobre ti, sobre tu aura, sobre tu cuerpo etérico en estos momentos esta energía azul, blanca, dorada, maravillosa que limpia y depura cualquier toxina que hay en todos tus cuerpos. Siéntelo caer esta lluvia dorada, dorada, maravillosa. Te cubre hasta por debajo de tus pies. Cae por tus brazos, tus manos, todo. Siéntelo en estos momentos. Siente esta poderosa conexión. Y ahora vas a visualizar este rayo azul que hemos subido de la madre tierra. Vamos a hacer este gran blindaje. y como a un metro, metro y medio de ti vas a visualizar este rayo azul cubriéndote todo en protección. Le vas a pedir al arcángel Miguel en estos momentos que te cubra con la protección del yo soy, con la protección de su rayo azul que blinde todo tu campo energético para que solo la luz pueda permanecer en ti, adentro, a través y alrededor de ti. Cubriéndote y protegiéndote. Imagina que te metes en esta gran burbuja de protección con el rayo azul blindándote. Y respira profundamente con la gratitud en tu corazón. Y ahora vas a visualizar este rayo dorado blanco y dorado cubriéndote alrededor del rayo azul y protegiéndote y blindándote con esta doble malla de protección. Donde solo el amor de la madre tierra y el amor de la fuente universal permanecen en este estado. Siente la paz que permea tu corazón. Siente la luz en tu corazón. En cada una de tus células siente brillar esta luz, este amor. y en estos momentos y con una respiración profunda vas a decir para tus adentros yo soy el que yo soy yo soy la que yo soy yo soy la resurrección y la vida yo soy la fuente infinita fluyendo a través de mí yo soy uno con el todo yo soy paz yo soy el amor de Dios en acción yo soy luz inhalas profundamente y en esta paz en este amor y en esta luz y cubriría y cubierto absolutamente en la protección vas a sentir la profunda gratitud en tu corazón y cuando estés listo vas a volver poco a poco a tomar conciencia de tu cuerpo moviendo tus pies tus rodillas todo tu cuerpo y abriendo tus ojos a la aquí y a la ahora namasté amén